¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Necaxa da las gracias a Hugo González. Ante la falta de pago de Chivas, a Necaxa se perfilan tres jugadores del rebaño al rayo. Jugadores de Atlas también en la mira. Los Ángel Malagón, arquero de Morelia, a suplir la salida de Hugo González. Trapito Barovero, un viejo conocido, podría regresar. Todo esto y más, comenzamos. Y bueno Necarnales, luego de que la Federación Mexicana de Fútbol diera por cancelado definitivamente la reanudación de la Liga MX a causa de la pandemia del coronavirus, esto es lo que se viene para Necaxa y como ya veníamos informando sobre la salida de Hugo González, en días anteriores el club Necaxa lo hizo oficial a través de sus diferentes redes sociales, pidió las gracias a quien defendiera su meta por dos años. Al quedarse ya sin arquero titular, los rayos de Necaxa, mediante su presidente Santiago Botinajero, establecieron una charla con el dueño de Chivas, por los jugadores que aún faltan por liquidar, y es que ante esta crisis económica que atraviesa el fútbol, ha afectado directamente a las Chivas del Guadalajara, y por consiguiente Necaxa quiere cobrarse lo antes posible. Y es que se ha revelado que Chivas quiere saldar la deuda mandando al rayo a tres jugadores, uno de los futbolistas que manejan sería José Madueña, el lateral derecho, no ha encontrado continuidad en Chivas, pues su lugar es ocupado por Jesús Sánchez, y a pesar de llegar como refuerzo para el certamen anterior, nunca pudo ganarse un sitio en el once inicial. En el reporte de este lunes, informaron que la mejor moneda que tiene Chivas en la actualidad es su planteo, y con ella buscará liquidar los adeudos que tiene con Necaxa, y es por ello que han decidido armar un paquete que convenza a los rayos para saldar la deuda. Y viendo el interés que tiene Necaxa por los servicios del guardameta Raúl Gudiño, el conjunto tapatío pondría a Gudiño, y junto a él también al defensor Antonio El Pollo Viriseño, quien apenas tiene un año con el rebaño luego de haber jugado en la Liga de Portugal. Pasando a otro de los rumores, se dice que Necaxa estaría interesado por dos jugadores rojinegros, se trata de Ismael Gobea y del volante ganés Clifford Abogallé, y es que se dice que Atlas estaría buscando la venta de estos jugadores, y a Necaxa solo le interesarían en préstamo, por lo que un intercambio también sería la opción para el rayo. Y bueno, Necarnales insistiendo en el asunto de nuestro guardameta, se dice también que Necaxa habría puesto a Dumira en el joven arquero de Monarcas Morelia, Luis Ángel Malagón, portero que suplió a Sebastián Sosa en la recta final del clausura 2020. Malagón con 23 años logró darle competencia a Sebastián Sosa, y desde su debut en el 2019 mostró grandes cualidades en el arco, por lo que para Necaxa supone una gran opción. Ya entrando en el asunto de quién cubra los tres palos, un viejo conocido para los rayos de Necaxa estaría de vuelta, y es que Marcelo Trapito Barbero termina préstamo con los rayados del Monterrey, y regresa a Necaxa para arreglar otro contrato. Así lo reveló Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sport, quien anunció en redes sociales el regreso del Trapito junto a la de Hugo González al Monterrey. En otro rumor, y quien dimos a conocer en el video anterior, se dice que Necaxa lleva ventaja por hacerse de los servicios del futbolista marfileño a que lo va. Fuentes cercanas al club dieron a conocer que llegaría a Necaxa en calidad de préstamo. Solo faltaría esperar a que Monterrey defina su futuro en esta semana. Así es amigos, y es que en este próximo draft, se verán más intercambios o truques, debido a que los clubes no tienen dinero, y acá en este canal te lo haremos saber. Hasta acá el video de hoy, si te gustó no olvides regalarme tu like, dejarme tu comentario, y dime qué portero te gustaría que llegara al Necaxa. O si prefieres de regreso al Trapito o Arobero, suscríbete, si aún no lo haces, activa la campanita y por supuesto comparte. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Fuerza Rayos! En el año 23 fue fundado en la ciudad, un equipo de grandeza y de mucha calidad, creado por personas de cepa electricistas, por todo el país observas a la banda necaxista, sus inicios fueron buenos, nadie puede imaginar, que ganar Real Madrid, ellos podrían llegar, siete ligas entre... ¡Gracias!